Aún en los días más grises, nuestro Padre Celestial te regala un hermoso lienzo, donde la obra más hermosa y llena de color eres tú. A continuación escucharás en la voz de Lilian Morales una maravillosa meditación matinal, donde verás reflejada las pinceladas del amor divino. Acompáñanos. Ese día fue la última vez. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Salmo 127, verso 3. El rincón infantil es para muchos niños un momento especial del culto de adoración. Lo era también para mi nieta. Cada vez que escuchaba la música que anunciaba ese momento, pedía a sus padres que la acompañaran hasta el estrado. Años después, cuando pudo caminar sola, se levantaba de su asiento y corría hacia la plataforma para disfrutar su momento especial. Nunca hubo necesidad de pedirle que lo hiciera. Sin embargo, un sábado, la rutina de 11 años llegó abruptamente a su fin. Al escuchar la música, ella decidió no acudir al llamado. Sus padres la miraron sin decir palabra, pero la fecha quedó escrita en la memoria de su padre el 17 de junio del 2017. ¿Qué pasó ese día? ¿Fue algo premeditado o espontáneo? Imposible saberlo. Quizás ni ella misma lo sabe. Es así de simple. Las personas crecemos. Cambian nuestro concepto de nosotros mismos. Se renuevan nuestras creencias. Nuestros comportamientos responden a un proceso interno de autoconciencia. A veces decimos que los hijos crecen muy rápido y nos asustamos de sus cambios. En realidad no es rápido. Lo que sucede es que, embelezadas como estamos en otros asuntos, no nos damos cuenta de lo que pasa frente a nuestros ojos. Las conductas externas se gestan en el interior. Por lo tanto, es indispensable que vivas intensamente cada momento con tus hijos. Monitorea el ambiente de tu hogar. Revisa tu relación con ellos. Observa cómo cambia su cuerpo y su comportamiento. Y el día que seas testigo de un acto trascendente, no te asustes, sino hazlo un motivo para celebrar y recordar toda la vida. Aquel 17 de junio, mi nieta dio un paso hacia adelante en su desarrollo. Y sus padres aceptaron su decisión con respeto. Y aunque yo, su abue, no le pregunté por qué. Estoy segura de que iniciaba en ella el proceso de abandono de la infancia para adentrarse en el mundo maravilloso de la adolescencia. Si eres madre, tienes una gran responsabilidad, que es a la vez un privilegio y un gozo. Los niños cantan, ríen, sueñan, contállate de su naturaleza, de tal modo que ellos respondan con docilidad a sus requerimientos. Recuerda que la frialdad, la indiferencia, la rudeza y la rigidez son contrarias a la personalidad infantil y te pondrán en una posición de lejanía respecto a la cercanía que Dios desea que haya entre ustedes. Que cada día puedas ser testigo del amor inagotable de nuestro Dios. Porque el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Lamentaciones 3, 22 al 23 Sigue en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Sigue en sintonía de Radio Nuevo Tiempo